El arte de ser feliz es ser agradecido con Dios Todopoderoso, lo tienes todo, dice, mira, espérame, lo voy a leer de otro modo porque parece que no dice así, ok, dice así, El arte de ser feliz es ser agradecido, agradecido con Dios por todo lo que tienes, miren qué linda, qué linda palabra, miren qué lindo, miren, me lo acaban de enviar y miren qué bonito, miren. Y si es cierto, hay que ser uno agradecido con lo que Dios le da, verdad, porque cada día obtenemos lo que Dios quiere, porque es el esfuerzo que nosotros hacemos también, verdad, Porque todo depende cómo nosotros nos comportemos, lo que hagamos en nuestra vida, en nuestro día, así es como la obra de Dios se nos acerca a nosotros y nos sentimos felices, vea, Porque hay cosas que hacemos porque nos nace de nuestro corazón, verdad, nos nace de corazón hacerlo y pues a Dios lo agradamos y Él nos manda bendiciones lindas en nuestras vidas, En nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra familia y nos sentimos felices, verdad, qué más, ser agradecido ante los ojos de Dios, sí, porque sólo Él sabe lo que uno hace aquí en esta tierra, vea, Entonces, estemos muy agradecidos con Dios y con lo que nosotros hagamos porque estamos agradando a Dios, vea, y pues las cosas malas, desechémoslas, este, seamos felices, como dice aquí la palabra, va, como dice aquí, El arte de ser feliz, el arte de ser feliz, es ser agradecido con Dios, con Dios por todo lo que tienes, le dicen, imagínense, qué lindas palabras, es que aquí les dejo estas palabritas muy lindas, espero les guste, me le den un like, por favor, den un like, Oye, la que pueda compartir, compártalo con sus amistades en sus redes sociales y así me estarán apoyando a obtener unos cuantos deditos, no olviden dejar sus deditos, no dejen solo moyes, no dejen muchos moyes, solamente dejen de dos a tres o menos de tres, así, o sea, sólo este, un corazoncito y nada más, vea, muchas gracias y los nuevos, Suscríbanse por favor, muchas gracias y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre y seamos felices, gracias, bye.